Muy buenas hermosos, soy Andy y bienvenidos a un nuevo vídeo. Chicos, hoy día 5 de marzo del 2019 me he levantado, he ido al pasillo, luego al recibidor de mi casa, o sea a la puerta de mi casa, y he visto al lado de la puerta un paquete y he dicho, en mi casa a nadie le envían paquetes excepto a mí. Lo he cogido, le he dado la vuelta, he visto la etiqueta y ponía mi nombre y digo, ¡wow! Pero si yo no he pedido nada en Amazon, pero si yo no me he comprado nada, si yo no me he comprado nunca nada. Así que he cogido las tijeras, me he puesto a abrirlo, pero lo he abierto del revés. Y he visto como una cosa rara, ¿no? Como una caja así, color vino y negra, algo raro, justo esto. Y claro, viendo que la tapa estaba por el otro lado, he tenido que darle la vuelta, abrir de nuevo la caja por el otro lado y me he encontrado con una cosa. ¡Era un look, chavales! Claro, yo hasta que no he visto esto azul, he dicho, ¿qué es esto? Pero claro, ahí pone Vicandy, Vicandy, ¿vale? Para los fans de Miss Andy son, es Vicandy. No sé, me han enviado una caja, tío, que yo no he pedido. Vamos a abrirla, ¿no? Vamos a abrirla. Bueno, la pongo aquí, ¿vale? Y ahora conforme vaya sacando las cosas, os lo voy enseñando. Por eso es que si no, nunca vemos. ¡What the fuck! Es una postal de Vicandy y por detrás pues te dice que esperan que lo disfrutes, que hace mucho frío en Vicandy y que lo compartas aquí en Twitter y tal. Vale, nice. ¿Me lo estás puto diciendo en serio? Chicos, recetas. ¡Recetas de pollo! Chicken barbecue, creamy chicken noodle... ¡Oh! ¡Con noodles! ¿Qué os parece si hago un vídeo para cada receta? Cocinando. ¡Mi Santi cocinando, chaval! Bueno, decirle adiós a mi casa porque la voy a quemar. Es coña, eh, chicos, es coña. Yo sé cocinar y la verdad es que cocino bastante bien. ¡Oh! Un mapa ilustrado de Vicandy. ¡Oh! ¡Lo he roto! ¡Ay, lo he roto! ¡Lo he roto! ¡Joder, qué sensible, pijo! Esto parece un clítoris. ¿Vale? Y algunas fotos. Y me lo he cargado porque soy así de... No sé. No sé qué coño es esto, eh. Es una barra de labios para el frío. ¿Y esto? Eh, yo creo que esto es también para... ¡Oh! Esto es también para los labios, ¿no? Ayuda en la prevención de las quemaduras del sol. ¿Vale? ¿Pero dónde? ¿En el chichi o en los labios? Porque si este es de los labios... ¡Mirad cómo sale! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Pues ya tengo del Pudgy. Ha hecho cacao de Pudgy, chaval. Esto Fortnite no lo tiene, eh. Esto Fortnite no lo tiene, chavales. Vale, y luego tenemos aquí esto que es... Vale, esto es un jabón para las manos, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es un jabón desinfectante para las manos. Y esto es... Bueno, bueno, una loción de cuerpo de Pudgy, chavales. Bueno, me voy a cuidar un montón a partir de ahora. Sí, señor. ¡Bueno, seguimos! ¿Qué? ¡Uf! Que quedan más cosas... ¡Lol! ¡Lolazo! ¡Lolazo, chaval! ¡Dios, qué guapa, tío! Vale, aquí debajo, ¿qué hay? Ha hecho no hay nada más, en serio, aquí. Bueno, pero seguimos por aquí arriba, ¿eh? Vale, estará esto. Falta esta caja también. Supongo que serán... Bueno, 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 que no hay cosas que más me gustan a mí que calcetines. Calcetines de Pudgy. Pudgy Partner, chaval. Pudgy Partner, chaval. Me encanta, me encanta pegar mochazos y reventar las aguetas a la gente. Me encanta, me encanta pegar mochazos y comerme ese pollo quedando con uno. Me da igual que haya de sí porque me encanta pegar mochazos. Tío, tío, tío. Que esto solo lo tenemos los Pudgy Partner, chaval. ¡Es una bola de Navidad! Un muñeco de nieve que dice Big Endy. Para la izquierda, Pudgy Partner, chaval. Bueno, bueno. Lo que pasa es que esto lo tendrían que haber enviado en Navidad, ¿no? Ahora no pega mucho. Voy a ponerlo ahí atrás, ¿eh? Estoy súper emocionada. Me encantan todas estas mierdas, tío. O sea, como si son llaveros, ¿eh? Y ya yo creo que lo último es la taza, ¿no? Tiene que haber una taza siempre. Es la taza, pero no puedo sacarla. ¡Ahora! ¡Nice! Mi taza para el café, chaval. ¡Dios! ¡Dios! ¡Eso no es brillante! ¡Es mate! ¡Es mate! ¡Dios! ¡Es guapísima! No la quiero usar. No quiero que se me rompa. Me encanta. ¡Me puto encanta, chavales! Bueno, chicos, pues este ha sido mi loot. Nos han enviado a los que somos Puji Partners. Nos han enviado una caja, pero es que hace muy poquito nos enviaron otra con la gorra, con otra taza, con una sudadera. Se portan muy bien. En este sentido nos envían muchas cosas, ¿no? Y yo estoy súper agradecida porque, al ser mi juego preferido, recibir cosas de ese juego es putamente brutal. O sea, es que no sabéis la ilusión que me hace recibir una taza del Puji. ¡No os hacéis una idea! Bueno, el gorro estoy putamente flipando. Y los cafetines. Todo, tío, todo, todo. Y la receta, chicos, de comida. Yo creo que... Si apoyáis este vídeo, voy a traer un vídeo para cada receta, ¿vale? Cocinando. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar aquí cada día, por acompañarme en este maravilloso viaje, por estar en todos los directos diarios que hago en mi página de Facebook, que os dejo el link en la descripción de este vídeo. Gracias a todos los colaboradores que os estáis haciendo ahí cada mes con el apoyo mensual por participar en los sorteos, en el sorteo de la PS4, se viene el sorteo de la Nintendo Switch. Y dentro de poco espero daros una buena noticia que tiene que ver con el Puji y tiene que ver con diseños dentro del Puji. Y no sé, a lo mejor sale bien, a lo mejor no. Yo espero y creo que sí. Así que si todo sale bien, os lo comentaré en un nuevo vídeo. Nada más, chicos, ese buen like para que haga yo las recetas de comida. Me veréis en los directos con este gorro, con estos calcetines, con esta taza bebiendo café. Muchísimas gracias a Puji Partner. De verdad, muchísimas, 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 muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión enviarme cajas todos los meses, por favor. Y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Chao. Te voy a encontrar y te voy a patear el culito. Espera, espera que lo... ¿Sabes? Si un poco más para arriba o para abajo. ¡Alto, alto!